Hola gente de YouTube, bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión pues estoy probando la cámara frontal del Moto Z Pues me hacen falta hacer algunas pruebas Más bien estoy haciendo pruebas de este celular Tengo otro, pues como les digo Este es el Moto Z Play También quiero hacer el review del Moto Z normal Este, pero bueno, este no es el motivo, no Este mensaje nada más es para, como muchos que ya tengan tiempo Siguiendome en este canal, pues ya saben que cada año saco un video Este, entonces pues ya toca y es fecha Entonces, pues nada más para desearles que, pues antes que nada Muchas gracias por haber estado en el canal de Ferra93 Pues este año del 2016 Y este, pues Nos vemos en el 2017, no Que tengan un feliz año nuevo Y un próspero, bueno Que tengan una feliz navidad Y un próspero año nuevo, no Este, muchos éxitos para todas las personas Que acaban de empezar o van empezando O ya tienen tiempo en YouTube, pues Les deseo mucho éxito en lo que viene siendo Pues en su canal, no Poco a poco, no pierdan la constancia Que es muy importante Yo le perdí un poco, pero pues ya es por motivos Cosas personales, no Pero, pues poco a poco ahí nos queremos ir integrando Y así, ok Espero que les guste Pues el poco contenido que estoy sacando en el canal Etcéis, ok Bueno gente, me despido Pues recuerden Yo soy Ferra93 Y pues nos vemos en el 2017 El próximo año Tengo pensado obviamente sacar nuevos videos Seguir con todo esto, no Pero, pues ahorita No he podido Estoy un poco ocupado Pero bueno, ok Me despido gente de nuevo Ya me despidí muchas veces Yo soy Ferra93 Y nos vemos hasta un nuevo video Y pues, este Pues un Que pasen una feliz navidad Y un próspero año nuevo, ok Pásenla bien con su familia Y pues Suban videos si pueden Etcétera, no Cuídense banda Adiós Adiós